En este receso que estamos teniendo de la fiesta me quieren hacer tomar esto Absenta, absenta, 89% Bueno, se enteraron de que como soy argentino que tomo carne, que tiene mucho alcohol Dicen que me quieren hacer probar esta absenta La verdad que no sé cómo voy a terminar Miren lo que es esto Miren lo que es esto Me cerrís por favor un poquito Grado 22 ¿Qué 22? Tiene 89% de alcohol Eso es como meterme Me voy a desinfectar el alma Está bien Con espalos dientes Claro, el enjuague bucal ¿Qué hago? ¿Me lo tomo de una o lo saboreo? ¿Lo saboreo o lo de golpe? No lo saboreo Porque si no no te lo vas a tomar Pica Pica, pica Toma, bebe vino Igual me hace acordar a un chupetín A un caramelo de Coca-Cola Que tomaba Este es muy picante, boludo Ojo, a ver Me estoy haciendo el loco Me tomo el culito Es fuerte Que el segundo siempre sienta mejor Es muy fuerte El segundo lo saborea El segundo lo saborea Ya lo estoy saboreando esto igual La concha de la vaca Me estoy poniendo rojo De poquito Cura Te pita el labio Lo cura todo Claro Lo cura Lo cura Eso desinfelta totalmente Eso lo cura Eso es lo que no es Saber dónde vive Vamos a hablar Espérate dentro de media horita Y luego Esa es alucinógena esa Me está picando todo, boludo Esa es alucinógena de la potencia Ay, la lengua Eso es porque tiene heridas Eso ¿Qué hiciste anoche? Puede ser No nos lo cuentes No Pero te pica mucho No, no, no Mira Marisa lo ha dicho Por allá Quieren probarlo Quieren probar allá en el fondo La absenta Sabés que me parece Que me cauteriza Como decís vos Y mata las bacterias Se siente el ardor Sí Eso te cura todo Esta noche agarra ¿Te cura o te mata? Ahí está Mañana te matará Sí, pero no Sí, pero no Ahora te cura Ahora mejor que el capitán Me siento como en la canción esa Que el chupito da absenta Es muy fuerte Bueno, vamos a ver Cómo sigue la fiesta Yo voy a seguir reportando Mi cara Cómo está